Máquina de coser Silvercrest, ideal para las labores diarias de costura. 33 tipos de costura, función para ojales automáticos y gran cantidad de puntadas de sobrehilado, bordado y costura, con aplicaciones para coser y festonear. Se entrega con un amplio kit de accesorios para que pueda comenzar a utilizarla de inmediato. Bobine el hilo inferior. Inserte la bobina. Enebre el hilo superior simplemente siguiendo las flechas. Ajuste la tensión. Y por último, enlace el hilo inferior. La máquina de coser Silvercrest le permite coser tejidos más resistentes, como el de los vaqueros, en cuestión de minutos. Además, con la función de overlock también puede sobrehilar tejidos elásticos a la perfección. Seguro que hasta se animará a coser cremalleras o a hacer ojales. Los accesorios incluyen un pie prensatelas para cremalleras que puede colocarse tanto a la derecha como a la izquierda. La luz integrada ilumina la superficie de costura con claridad y sin deslumbrar. Es muy fácil de utilizar incluso el sistema de ojales en cuatro pasos, que simplifica la siempre difícil tarea de coser un ojal. Ajuste las puntadas de sobrehilado y bordado a su gusto y en función del tejido. Seleccione la anchura y la longitud de la puntada. Y cosa con puntada recta o con la aguja gemela. Conseguirá resultados fantásticos de forma rápida y sencilla. Máquina de coser Silvercrest, exclusiva en Lidl. Con la marca GS de seguridad comprobada y el sello TÜV de facilidad de manejo, sin sustancias nocivas, funcionamiento comprobado y duración comprobada. Lógicamente con tres años de garantía y a un precio sensacional. No se engañe, la calidad no es cara.